En Engativá los niños y las niñas proponemos que se facilite el préstamo de los salones comunales para que podamos realizar actividades y mejorar nuestro rendimiento académico. Queremos una alimentación diaria que nos permita una vida saludable. Deseamos que nuestros padres tengan un trabajo digno para que puedan compartir más tiempo con nosotros. Soñamos ver programas de televisión sin violencia donde nos podamos expresar con libertad y que nuestras palabras sean escuchadas.